Hey, ¿qué tal YouTube? La tecnología y el gaming van de la mano. Mientras más avances hay en captura de movimiento, procesamiento de imágenes, almacenamiento, entre muchas otras cosas, mejores juegos, mejores consolas y mejores PCs se pueden hacer. La industria del gaming ha estado presente en casi todo el boom tecnológico que hemos tenido en las últimas décadas. Los que tenemos mucho tiempo jugando o que tenemos ya cierta edad hemos podido ver esta evolución. Hemos visto el nacimiento y la mejora de ciertas tecnologías que han terminado siendo implementadas en el gaming. Pero, entre todas ellas, hay algunas que sobresalen. Así que el día de hoy vamos a ver un top 10 de avances tecnológicos que cambiaron el gaming. Bienvenidos a Cultura Videojuegos. Motores gráficos de libre distribución. Hoy en día es muy común escuchar los nombres de motores gráficos como Unreal Engine, Unity, Game Maker, entre otros. En el pasado, los motores gráficos utilizados para realizar los juegos eran propietarios, lo cual quiere decir que pertenecían a una empresa y solo ellos la podían utilizar. Hoy en día, este modelo se mantiene, pero existen motores como los mencionados que son de distribución libre. Puedes bajarlos gratuitamente o pagar por ellos, dependiendo del caso de cada uno. ¿Y cómo ha beneficiado esto al gaming? El mercado indie es el que más provecho ha sacado a todo esto, ya que al no tener el tiempo, el equipo o el dinero necesario para crear su propio motor, ahora tienen la opción de utilizar alguno de los que están disponibles, por una cantidad mínima de dinero en comparación al costo real de crear uno propio. Esto ha traído más y más juegos con cada vez mejor calidad, y ha permitido que los desarrolladores puedan hacer llegar sus ideas a los gamers con más facilidad. Detección de movimiento. Este fue el elemento que hizo del Wii un éxito, demostrando que era toda una novedad y que, en cierta parte, era una moda, pero que estaba para quedarse. Así es, la detección de movimientos está lejos de estar fuera del mundo del gaming. El poder controlar tus acciones en el videojuego moviendo tus manos de una manera realista atrajo a muchísimos jugadores. Tecnologías como el Kinect y el PlayStation Move trataron de imitar el éxito del Wii, pero Nintendo ya había ganado el mercado. Aunque, esta no fue la primera vez que la detección de movimiento se vio en el gaming. Datasoft desarrolló un editamento llamado LeStick para el Atari 2600, la Commodore 64, entre otros, esto en el año 1981. Debido al crash de 1983, estas tecnologías no tuvieron la oportunidad de seguir su innovación, pero Nintendo las trajo de vuelta. Touchscreen Algo que todo mundo conoce hoy en día, presente en los celulares, algunas computadoras y monitores y más dispositivos. El touchscreen o la pantalla táctil. Seguro pensarás que el Nintendo DS es el primero en utilizar esta tecnología y, si bien la popularizó, tendríamos que volver a 1984 para encontrar la primer consola que utilizó dicha tecnología, la consola Vertex. Creada por Western Technologies, fue la primera que permitía la interacción por medio de tocar la pantalla. Esto se hacía con una pluma, muy diferente a las utilizadas hoy en día, ya que se conectaba directamente a la consola para mandar la información. Pero este fue el primer intento de introducir este tipo de interacción, que también se vio dañada por el crash de los 80s. No fue hasta 20 años después que Nintendo popularizó el touchscreen con su DS, el cual también resultó ser un éxito en ventas. Esta tecnología se utilizaría posteriormente en celulares como el iPhone en el 2008, lo cual traería la creación de los tablets y que me lleva al siguiente punto. Mobile Gaming Las consolas móviles están siendo desplazadas por el mercado de los celulares. Cada vez existen dispositivos más poderosos y capaces de dar una experiencia respetable de juego. Los smartphones han tomado una parte importante en la industria, principalmente debido a sus grandes capacidades de hoy en día, la comodidad y múltiples usos aparte de solamente jugar. Cada vez más desarrolladores y empresas están interesados en este mercado, siendo Sony y Nintendo de los más grandes en anunciar su entrada, lo cual podrá traer juegos de mayor calidad. La evolución de los CPUs y procesadores de videos móviles está moviéndose a un paso muy acelerado y si bien es un peligro para las consolas móviles, solo está ayudando a expander la cantidad de gente que juega, ya que hay una cantidad increíble de smartphones en el mundo y cada uno es una consola portátil en potencia. Además, están saliendo cada vez más aditamentos que hacen jugar en tu celular más cómodo. Sticks analógicos o controles analógicos, algo que vemos súper común hoy en día en los controles. En el PC gaming, el poder apuntar a varias direcciones era algo que tenía mucho tiempo haciéndose, pero en el mundo de las consolas no era así, hasta que Nintendo introdujo el control del Nintendo 64, si tan solo no se hubieran aferrado a utilizar cartuchos de estos cabrones. La innovación permitió crear gameplay diferente, los FPS fue de los géneros más beneficiados y el día de hoy no podemos considerar juegos 3D que no tengan la posibilidad de mover la cámara a nuestro antojo. Sony perfeccionó esta tecnología agregando un segundo stick analógico a los controles, lo cual podemos ver como estándar en todos los controles de las consolas desde ese momento hasta hoy en día. Copias digitales. Este es un tema polémico, ya que unos opinan que ahora los juegos no son nuestros, los que amamos tener nuestros juegos en físico y poderlos jugar en cualquier momento y sentir que tenemos todo el juego en nuestro disco. Pero eso es cosa del pasado y las copias digitales han tomado el control en la venta de los videojuegos. La comodidad de poder comprar un juego por tu celular y ponerlo a descargar a tu consola desde cualquier lugar, no tener que ir a comprarlos a alguna tienda y tener un catálogo mucho más amplio disponible, todo eso ha mostrado ser muy efectivo. Además, ha sido un beneficio para los desarrolladores ya que pueden reducir los costos de distribución, principalmente las casas más pequeñas que ofrecen sus juegos solo en formato digital, ya que ahorran la manufactura de discos y empaque, sin perder la posibilidad de llegar a más gente. El tener una conexión a internet se ha hecho casi mandatorio, lo cual ayuda a este formato a asegurar su lugar en el mercado. En el caso de las PC, Steam llegó a revolucionar la manera de vender juegos y ha mostrado ser un éxito increíble. Si bien las licencias tienen términos que al fin del día pudieran afectarnos, la comodidad que representa ha sobrepasado estas preocupaciones. Online gaming, algo que las PC han estado haciendo desde los noventas, lo cual permite unir a jugadores de todo el mundo en una sola plataforma y compartir experiencias. Ayudó al crecimiento de los esports y el ambiente competitivo. Hablando del mundo de las consolas, fue Microsoft que con su experiencia con Windows y sus redes, pudo traer Xbox Live y hacerlo explotar con Halo. Pero no fue el primer intento, Sega y Nintendo habían experimentado con esto en los noventas, aunque el servicio era más para compra de juegos que para interacción entre usuarios. Después de Xbox Live nació la Playstation Network, las cuales trajeron una revolución al gaming ya que podías jugar con tus amigos aunque no estuvieran en el mismo lugar y enfrentarte a gente alrededor del mundo. Microsoft agregó la capacidad de hablar por medio del TeamSpeak, que trajo muchos momentos divertidos y controversiales debido al racismo y la acidez de los jugadores, pero ayudó a que los gamers tuvieran una mejor comunicación y coordinación en sus partidas. Hoy en día existen juegos que han botado los modos tradicionales como Historia y Arcade e incluso el multiplayer local para ser totalmente multiplayer en línea, lo cual muestra el éxito de esta modalidad, Saves o Archivos de Guardado. ¿Recuerdan aquellos tiempos donde tenías que pasar los juegos en una sola sesión o que si tenías que salir de casa dejabas tu consola prendida esperando que no se apagara o congelara para volver y poder continuar tu partida? Algunos tal vez no lo vivieron, pero esto era muy real. No fue hasta que Nintendo incluyó una batería en el cartucho de The Legend of Zelda que el guardar partidas fue posible, pero esto no solo ayudó a que tuviéramos la oportunidad de continuar nuestro juego, donde nos quedamos la última vez que apagamos la consola. Trajo la posibilidad de hacer juegos más complejos, tanto en narrativa como en gameplay y en items que podíamos tener, ya que funcionaban de una manera muy diferente a los passwords que podíamos ver en juegos como Punch Out y Mega Man, algo que hoy en día es súper común, pero que ayudó a traer mundos más complejos y completos al gaming. Los abuelos de los videojuegos, los arcades, ya casi extintos, ayudaron a popularizar los videojuegos. De hecho, los primeros juegos de consolas de casa eran adaptaciones de los éxitos del arcade, Donkey Kong, Pac-Man, Mario Brothers, Space Invaders, Street Fighter, Mortal Kombat, entre otros. Todos estos juegos fueron creados primero para el arcade y después llevados a las consolas. La complejidad de estas máquinas las hizo una opción cara y el modelo de negocio, el cual estaba diseñado para sacar cuánto dinero se pudiera al jugador, fueron algunos de los motivos principales de su decaída, pero no sin antes darle paso a lo que hizo que el gaming explotara. Antes de ir al número 1 voy a hacer unas menciones especiales. La realidad virtual, que apenas estamos entrando en ella, pero es un avance tecnológico que podría impactar el gaming de una manera importante. Juegos en demanda, servicios como PlayStation Now, los cuales permiten jugar en línea sin tener que instalar o siquiera tener una consola. Livestream, esto ha beneficiado a la comunidad ya que ahora somos capaces de compartir nuestras experiencias con el mundo y entretener a otros gamers. Es la nueva versión de jugar con tus amigos hablando, viéndote y burlándose. Se ha vuelto tan grande que existen sitios totalmente dedicados a ello. Yo en lo personal me la paso poca madre en mis streams. Y en el número 1 tenemos las consolas de casa, la razón por la que el gaming creció de la manera tan brutal como lo hizo. La comodidad de poder jugar en tu casa sin tener que ir con la bolsa llena de monedas a un centro de arcades y disfrutar de los mismos juegos. Con el tiempo, cada una tendría sus propias exclusivas. Las consolas encierran casi todos los puntos de esta lista en una sola caja. Son el factor que ha marcado el éxito de la industria. Si bien las PC tienen mucho tiempo en el mercado, las consolas ayudaron a popularizarlo rápidamente principalmente debido a su precio, llevando a reuniones en las salas de casas y departamentos atrayendo a jugadores casuales como no tan casuales hasta competitivos. Vamos en la octava generación y no parece que vaya a ser la última. Esa fue mi lista de 10 tecnologías que cambiaron el gaming. ¿Qué le agregarías o qué le quitarías? Dejalo en la zona de los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres ver más de mi contenido, puedes ir a mi canal y ya que estás por ahí, ¿por qué no suscribirte? Ya que tu suscripción es lo que más me ayuda y me motiva para hacer más contenido. Subo dos videos cada semana, miércoles y domingo y la manera de saber el momento en el que los publico es estar suscrito, además de saber el momento en el que empiezo mis directos. Si andas por Twitter, Instagram o Facebook, puedes seguirme en mis redes sociales. Puedes dar click a las anotaciones para ir directamente a ellas o si estás en un tablet o smartphone, puedes ver los links en la descripción. Bien, eso es todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden que yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos y ustedes son más geeks que antes. Justo igual que en el nivel de intro de Mega Man X, al final te encuentras con un enemigo, el cual también trae una mascota robótica que está mucho más cabrona, al menos en diseño. Estos dos personajes son Forte y Gospel, o Base y Treble en la versión americana. Y como ustedes lo pidieron repetidamente en la votación del siguiente video de Historia de Mega Man, hoy vamos a hablar de este personaje que se podría decir que es mi segundo favorito de toda la saga. Esto es Historia de Mega Man, episodio 1.